Ignacio Arroyo, un niño de 12 años que padece distrofia muscular de Ushen, será asistido por la provincia para facilitar su tratamiento. Lo hemos recibido a Ignacio, también a su mamá Ana María, ya que Ignacio ha sido operado de sus dos piernitas por un problema que tenía y está en un proceso de rehabilitación. Y nos enteramos que estaba necesitando ayuda, colaboración, porque no hay duda que este proceso de rehabilitación es largo, este proceso de rehabilitación por ahí se lo va a hacer en Tucumán o por ahí va a tener que viajar a Capital Federal. De una familia del interior, de Alto Verde, departamento Chicrigasta, Ignacio tiene una enfermedad de Ushen se llama y tiene que ver con los tendones de los pies, de las piernas, de eso ya ha sido operado con éxito en Tucumán, pero tiene un tratamiento mínimo de cuatro meses de rehabilitación, por eso también una ayuda económica para que pueda hacerlo tranquilamente. Gran ayuda, muy agradecida, porque si tenemos muchísimos gastos, nosotros vamos al neurólogo a Buenos Aires, vamos y venimos acá, desde Concepción a Casa Miguel, viajes constantes, médicos, kinesiólogos, neurólogos. Entonces nosotros vivimos en los especialistas todo el tiempo y la verdad que el dinero nos viene muy bien porque siempre estamos o nos falta o tenemos muy poquito y andamos con lo justo siempre.